Música Ganar, ganar, se hachina, que es agricultor Tiene la piel oscura de trabajar bajo el sol Música Él tiene una huerta, abonación, tomates Con los restos que los perros dejan de los cadáveres Música Y la pergalla es loco, tiene amor, sí Y la pergalla es loco, te va a avergollar Y la pergalla es loco, tiene amor, sí Y la pergalla es loco, te va a matar Música 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 Solo con mirarte te convierte en piedra Aunque tengas las uñas de los pies negras Música Armado con su azote y vistiendo su boina Alcanzar a través de tu agonía la gloria Música Música Y la pergalla es loco, viene a por ti Y la pergalla es loco, te va a avergollar Y la pergalla es loco, viene a por ti Y la pergalla es loco, te va a matar Música Un loco agricultor va a semblar del terror Tiemblarlo y rugirá el motor de su tractor Pantalones de pan amanchados de sangre humana Cuida bien la verdura y el sonar de la tortura Cuida bien la verdura y el sonar de la tortura Cuida bien la verdura y el sonar de la tortura